Yo grabo yo. Ni idea si tengo que grabar ya o no, pero yo grabo. Abre, abre, tío. Vicente, te come la moral, eh. Tuví las diez patas quemadas ya, Javi. Pero te voy a estar a mal. ¿Tienes? Una de aquí, venga, aquí ya para allá. El otro está blanco ya, el otro está peor. El otro está peor. El otro está peor. El otro está peor. por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Está siendo muy bien! ¡Ya! ¡Est machen los bordeoses! ¡Cabllo! ¡Seey, he comido! ¡Fues эта assuncia! ¡Fuerzen! Ahora te cambia, que se cambie otro No te he visto de calice 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, mírala. No, 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 no. Yo jugué al jugo y me caí en mi boca. Y en vez de pegar la pata, en vez de hacer el balón, balón, me sale el pie. Una vez esto jugué y me caí en mi boca. Yo me tuve... Yo recuerdo que fue un primero que una no se quería salir. Y en vez de decirle que no, le dije que sí. Y no marqué ni una. Solo seguía el balón y me paraba. Ay, yo también. Nada más. Yo me cansaba. Es que... Pero bueno. Ya en segundo dije, no, no, no. Ya no me meto más. Me quedo de espectadora, que es más bonito. Yo, cuando en primero me dijeron que íbamos a esto, a jugar fútbol.